Bendiciones, yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración y en este vídeo vamos a estar hablando sobre cuáles son los verdaderos requisitos, cuál es la fórmula mágica para usted obtener una visa de turista para los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito sobre eso porque existen muchas dudas respecto a qué exactamente lo que se busca, por qué unas personas que aparentan no tener el precio y se la aprueban, por qué otras que sí aparentan tenerlo, entre comillas, si se la aprueban y vamos a hablar sobre eso a continuación. Información interesante como siempre, si usted quiere aprender qué desea hasta el final del vídeo. Gracias por continuar en este canal y en un nuevo vídeo. Este es el segundo de una serie de vídeos que vamos a estar grabando sobre el tema de la visa de turista. Ya grabamos un primer vídeo hablando sobre la visa de turista, qué cosas usted puede hacer con una visa de turista, qué cosas usted no puede hacer con una visa de turista, cuál es el tiempo máximo que puede estar en Estados Unidos con dicha visa, etc. Eso ya está en un vídeo anterior que al final le vamos a dejar el enlace para que usted pueda acceder al playlist. Y en este vídeo vamos a estar hablando sobre los requisitos, igual habrán otros, vamos a estar hablando sobre el formulario, sobre el proceso, sobre trabajar con visa, etc., etc., etc. Entonces, como ya indicamos al principio, a la introducción de este vídeo, vamos a estar hablando en este vídeo en particular sobre un tema interesantísimo y es cuáles son realmente los requisitos para obtener una visa de turista. Si yo le dijera que es solamente un requisito, usted me va a creer, pero yo le voy a demostrar que realmente usted debe cumplir con un solo requisito para que usted le aprueben la visa de turista. Pero vamos a hablar un poquito sobre esto. Todos conocemos casos y escuchamos en la calle personas que establecen cosas como lo siguiente. Si a tal persona le dieron la visa, me la pueden dar o no sé por qué me dices que yo no califico si yo conozco a tal persona que tiene un perfil tal cual, no tenía trabajo, no tenía tal cosa y la visa se la dieron. O si a tal persona no se la dieron, a mí tampoco porque tiene un perfil súper bueno, tiene trabajo, tiene dinero, etc., etc. Entonces, ¿por qué es que pasa esto? A diferencia de otros países que sí tienen requisitos específicos en su ley para la obtención de la visa, en el caso de Estados Unidos eso no existe. Cuando me refiero a requisitos específicos, me refiero por ejemplo a, voy a poner México como por ejemplo, que si usted va a la página le dice expresamente, para solicitar visa de turista usted necesita esto. Usted, si es empleado, necesita presentar una carta de ingresos con ingresos mínimos de tanto. Necesita tener una cuenta bancaria que tenga balance mínimo de tanto. Si está siendo invitado, necesita una carta de invitación. Si es estudiante, necesita tal cosa, etc., 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 etc. O sea, le dice expresamente que usted necesita, por lo que usted puede preparar su expediente. Si usted cumple con eso y no tiene ningún tipo de antecedentes de justicia ni nada, su visa se la van a aprobar. En el caso de Estados Unidos eso no existe. Y vuelvo y les repito que existe un solo requisito para usted obtener una visa de turista. ¿Y dónde? ¿Cómo sabemos cuál es ese requisito? Vamos a examinar el documento que a usted le emiten en la embajada cuando a usted le niegan la visa. Probablemente ha visto este documento muchas veces en fotografías de internet. Yo lo voy a publicar por acá. Vamos a leer este documento juntos para determinar cuál realmente es este requisito. Luego nos vamos a ir a la ley y vamos a analizar eso ya de manera detallada porque sigue la misma duda. Y usted va a escuchar personas siempre que le van a decir tienes que tener carro, tienes que tener casa, tienes que tener tal o cual cosa para que te den la visa de turista. Pero eso no necesariamente es falso, pero tampoco es totalmente cierto. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, acá dice por acá, este es el documento que entrega la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, pero la que la van a entregar en los diferentes países del mundo va a ser muy similar, quizás de otro color, pero va a establecer exactamente lo mismo. Y dice, estimado solicitante, lamentamos informarle que usted no es elegible para una visa de no inmigrante bajo la sección 214-B. Y ojo con esto, esta sección 214-B es de la ley INAH, la ley de INAH es por Immigration and Nationality Act, que es la ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos, que la vamos a consultar en breve. Bueno, ahí lo dice, de la ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos. Esto significa que su solicitud fue rechazada debido a que no ha podido demostrar que sus actividades dentro de Estados Unidos serán consistentes con el tipo de visa solicitada. Aún cuando cada categoría de visa tiene requisitos específicos, hay un requisito que es común para la mayoría de ellas, el cual es que el solicitante de visa de un inmigrante debe demostrar que reside fuera de los Estados Unidos y que no tiene intenciones de abandonar dicho lugar de residencia. Para demostrar esto, los solicitantes deben probar que poseen fuertes lazos fuera de los Estados Unidos y que saldrá de los Estados Unidos después de una estadía autorizada. Estos lazos pueden ser sociales, económicos, profesionales y familiares que le vinculen a su país de origen o residencia. Usted no ha podido demostrar que tiene estos lazos que le obligan a retornar a su país luego de su visita a los Estados Unidos. La decisión tomada hoy no puede ser apelada, a pesar de lo que mucha gente entiende y refutan y pelean y le piden una explicación al oficial, que es un grave error. Sin embargo, usted puede solicitar nuevamente en cualquier momento, que ese cualquier momento usted sabe que obviamente si va bajo las mismas condiciones se la van a negar otra vez. Si decide presentar una nueva solicitud, debe completar una nueva solicitud de visa de ese 260 con su foto, nuevamente la cuota de solicitud que son 185 dólares en la actualidad y fijar una nueva entrevista con el oficial consular. En caso de someter una nueva solicitud, le recomendamos que esté preparado para presentar información adicional, no la misma que usted presentó, a la ya presentada en su solicitud original o información que muestre que sus circunstancias personales han cambiado desde la última entrevista. Entonces, yo quiero que nos enfatizamos, acá habla muchas cosas y eso a veces nubla la gente, pero yo quiero que nos enfoquemos en que dice que bajo la sección 214B de la ley, usted no califica. Y vamos a ver lo que dice la sección 214B de la ley, porque quiero llegar a un punto que es un único requisito que usted tiene que cumplir. Lo demás ya es cháchara, como se dice. Entonces, vámonos a, tengo la ley por acá, la ley digitalizada y vámonos a la capite 214, está por acá, 214 que tiene que ver con admisión de no inmigrantes. Y vamos a ver la 214B, que sería esto que está aquí. Entonces, si yo selecciono este a capite que está acá y lo copio, que como ustedes pueden ver está en inglés y lo llevo, por ejemplo, a Google Translator. No me gusta usarlo, pero para fines del video hay que hacerlo. A ver si me deja copiarlo. Ok, entonces aquí dice rápidamente, todo extranjero que no sea un, que no, que no sea un no inmigrante descrito en el párrafo L o B de la sección 101A15, que establece, es la sección de definición que habla de los inmigrantes y los no inmigrantes, y que no, y que no sea un no inmigrante descrito en cualquier disposición de esta sección que dice acá, excepto B1 de dicha sección, se presumirá que un inmigrante, oye esta parte, se presumirá que es un inmigrante hasta que establezca a satisfacción del funcionario consular al momento de la solicitud de la visa y de la oficina de inmigración. Y yo lo voy a dejar hasta acá, porque yo no tengo que leer ninguna otra cosa. Y repito, todo no inmigrante, salvo unas excepciones que están ahí, que no cubren a la mayoría, dice, se presumirá que es un inmigrante hasta que establezca a satisfacción del funcionario consular al momento de la solicitud. ¿Qué quiere decir esto en español, que suena como complicado? Esto quiere decir que todo el que va a solicitar una visa de turista, el oficial debe considerar que es una persona con intenciones de quedarse en los Estados Unidos. Y cuando hablo de que existe un único requisito a la hora de solicitar, es sobrepasar esa presunción. Ese es el único requisito que usted tiene que cumplir. ¿Y esto por qué? Porque a diferencia de otros procesos, como las visas de inmigrante, las peticiones familiares, que son un derecho por ley y que el oficial está obligado por ley a concederlos, si usted cumple con los requisitos, en el caso de la visa de turista no. Es una decisión discrecional. La ley le otorga a ese oficial consular, a ese funcionario, la potestad de aprobar o rechazar, incluso revocar en caso de una visa que ya exista. Entonces, su trabajo y el requisito, el único requisito que usted necesita cumplir es sobrepasar, superar esta presunción de que usted es una persona que le va a dar un uso indebido a su visa y que se va a quedar en los Estados Unidos. Y esto da respuesta porque hay personas que usted entiende que no cumplen con los requisitos y otros sí, porque el oficial puede darle la visa a quien él entienda, a quien él le dé la gana en términos llanos, a quien él desee. Si alguien le cayó bien, si vibró con ella, si le dio buena vibra, si le cree sus intenciones, aunque no presente grandes arraigos en su país, la persona, el oficial, tiene la potestad de aprobarle la visa. Tan sencillo como eso. Se supone que esa decisión de sí o no debe ser basada en un análisis, en establecer o determinar que la persona efectivamente, como dice el documento, tiene lazos en su país que le obligan a regresar. Pero usted sabe, al igual que yo, que hay personas que no tienen ese gran perfil y el oficial se le aprueba la visa. Entonces, repito, porque él tiene la potestad para hacerlo, entonces no es verdad que no vamos a poner a decir, para solicitar una visa usted tiene que tener un excelente trabajo. Necesita tener tal o cual cosa. Es cierto que mientras mejor sea su perfil y más lazos usted establezca en su país, su visa se la van a aprobar. Pero eso no es garantía, porque si el oficial quiere, no se la aprueba. El único requisito real es superar, sobrepasar la presunción de que usted no, o sea, o más bien se va a quedar en los Estados Unidos. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Y para eso se supone que usted tiene que probar que tiene ciertas cosas, pero el oficial puede hacerse de la vista gorda y le puede aprobar la visa. ¿Qué es lo que ocurre en todos esos casos? Se le cayó bien, le cree cuál es su propósito, se compadece de su decisión, etcétera, etcétera. Y si es verdad que los oficiales consulares tienen personas más arriba que obviamente tienen que supervisar, pero el oficial tiene potestad. No sé si usted ha visto o ha escuchado de gente que le hace muchas preguntas y que el oficial le recalca ciertas cosas y va y habla, es porque le quiere aprobar el visado. Pero usted, digamos que hacen falta ciertas cosas. Entonces, esa es la realidad. No tenemos que darle tantas vueltas. El único requisito que lo establece la sección 214B de la ley de inmigración es que todo el que va a una entrevista para solicitar una visa es un presumible inmigrante. Y usted, para poder obtener una visa, usted tiene que superar esa presunción y demostrarle, hacer que el oficial entienda que usted no representa un peligro, que usted va a darle un uso a su visa, que usted no va a incumplir los términos y condiciones de la misma y que usted va a regresar en el periodo que así usted lo ha dicho. ¿Tiene que llevar muchas cosas? ¿Tiene que tener muchas cosas? No. Lo ideal sería que sí, porque se supone que el oficial va a hacer un análisis de su perfil. Pero repito, él puede obviar todo eso. Y si usted le cayó bien, le convenció su discurso, él puede conseguirle la visa. Entonces, a la hora de evaluar, obviamente, uno ese tipo de cosas que les estoy comentando no la toma en cuenta, porque el oficial se supone que debería hacerlo. Yo lo que quiero establecer acá es que el oficial tiene autoridad total para, a pesar de él no ver lo ideal, el poder aprobar la visa. Y es por esto que, a ciencia cierta, ningún experto puede a nadie asegurarle si se la van a aprobar o no, no vaya porque se la van a negar. Ahora, nosotros podemos suponer que basado en un análisis de perfil, la persona no está en las mejores condiciones para solicitar, pero eso no quiere decir que la visa se la vayan a negar. Porque la persona podría ir, a pesar de lo que le estoy diciendo, y la visa se la podrían aprobar. Y a esto es. No es un tema de suerte, bueno, aunque obviamente la suerte quizá tenga algo que ver, porque el que usted le caiga bien a un oficial es cuestión de suerte. Pero el estado de ánimo del oficial, porque, repito, es discrecional. El oficial ahí no está obligado a aprobarle visa a nadie. Él lo hace sobre la base de su juicio, su discreción, que la ley le otorga ese privilegio, tanto para aprobarlas como para negarlas. A ellos le conviene que todo el mundo vaya para que gaste dinero y pueda disfrutar de su hermoso país. Pero la realidad es que ellos tienen una autoridad que le concede la ley migratoria para aprobar o negar totalmente a discreción. Es por eso que hay gente que tiene un gran perfil, pero el oficial no le cree. O ve algo que no le llama, o sea, que le despierta cierta duda y no se lo aprueba. Y otra persona que no tiene un gran perfil, pero el lenguaje corporal de la persona, la manera como se expresa, su porte, le da confianza al oficial y se la puede aprobar. Tan sencillo como eso. O sea, no hay que darle demasiadas vueltas. Entonces, en resumen, el único requisito que se tiene que cumplir es satisfacer, sobrepasar la presunción de que usted va a quedarse en los Estados Unidos. Si usted logra convencer por la vía que sea, ya sea teniendo un buen perfil o a través de su lenguaje corporal, su confianza, su energía, lo que sea, al oficial, él se la puede aprobar. Así que no vamos a darle demasiadas vueltas, que hay que tener tal cosa o lo otro. Pero lo ideal sería usted tener la mayor cantidad de lazos en su país, que obviamente es un buen trabajo o el empleo, o sea, el empleo, la empresa, tener familias, tener hijos. Pero nada de eso a usted le garantiza que se la vayan a aprobar. Así que espero que usted haya aprendido algo nuevo en este video. Como dije, este es el segundo de varios que vamos a estar grabando. Y en este hablamos sobre el requisito para obtener una visa de turista. Así que tampoco quiero dejar en el aire el hecho de que es un tema de suerte, porque no lo es. Se supone que todo el mundo va a pasar por ese escrutinio, analizar su perfil y demás, pero el oficial puede darle la visa a quien le dé la gana. Tan sencillo como eso. Si usted logra superar esa presunción que ya expliqué, que puede, por simplemente confianza que el oficial vea en usted, es, pudiese funcionar. Así que nada, de todas maneras les insto a que todo el mundo se evalúe su perfil, que trabaje con profesionales, y que obviamente escuche la voz del profesional que usted le atienda. Así que nada, para mí como siempre un placer. Queden bien, nos vemos en un siguiente video. Yo soy Arias Luzón. Dele like, comparte el contenido. Hasta la próxima.